Pobladores de la parroquia Yaguanaina del Estado Sucre se organizaron para realizar trueques con el fin de combatir con la Unión la Guerra Económica. Estamos aquí en este momento desarrollando la actividad de trueque para fortalecer el sistema económico comunal de todo el territorio de Paria. Y además estamos fortaleciendo lo que son las 66 comunas del Estado Sucre, desarrollando una actividad que es muy significativa para todos los comuneros y truequeros que se han encargado de desarrollar todos estos mercados de trueque a partir del año 2009, que lo hemos venido realizando una vez al mes. Los habitantes fortalecen los lazos de hermandad y solidaridad, pues estas se vienen realizando desde el año 2009. Viviendo en este día en Centro Poblado una experiencia muy significativa, como es la experiencia del trueque, en donde está participando la comuna La Yaguanaina y la comuna El Sueño del Gigante, de las diferentes comunas que tenemos en el eje Paria. A todas las personas presentes, comuneros, comuneras, dándole gracias a Vive TV por la oportunidad que se nos brinda en el día de hoy. Esta actividad está enmarcada en unas actividades que habíamos planificado desde el día de ayer, en donde las instituciones que están apoyándonos hicieron acto de presencia. Los habitantes enfatizaron su rotundo apoyo al presidente para seguir impulsando actividades de este tipo. Sin embargo, hacen un llamado al Ejecutivo de modo que se han aprobado y financiado sus proyectos.